La exposición fotográfica Anagnorisis de la tabasqueña Rubí Segura fue inaugurada en la Casa de Tabasco en México, Carlos Pellicer, en la que el artista hace visibles aspectos arquitectónicos de inmuebles del sureste mexicano que revelan su historia, antigüedad y esencia, ya que Anagnorisis significa reconocimiento. Mediante la imagen del detalle y el manejo digital de colores, la fotógrafa trata de descifrar misterios, historia y secretos que ofrecen esos vestigios de la arquitectura de la ciudad de Mérida y en el puerto de progreso en Yucatán. Al evento acudió el representante del gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, Oscar Cantón Cetina. Esto es un esfuerzo profundamente convencido del gobierno de Arturo Gómez Jiménez, que él cree en la cultura, que él cree que no hay mejor inversión que la cultura y por eso la existencia de esta casa. Se define Anagnorisis a este proyecto porque es el encuentro de conocimientos, el encuentro de emociones, el encuentro de elementos arquitectónicos que convergen entre ellos mismos y entre el espectador y quise plasmar en ellos mi visión como arquitecta, como fotógrafa, como artista plástica.